Oremos antes de comenzar. Señor, por favor, déjanos entender tu palabra y ponerla en nuestros corazones. Que moldee nuestras vidas para ser más como tu Hijo. En el nombre de Jesús preguntamos, Amén. Capítulo 12 Empero Jehová había dicho a Abram, Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y bendecirte, eh, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y fuese Abram, como Jehová le dijo, y fue con él Lot, y era Abram de edad de setenta y cinco años cuando salió de Arán. Y tomó Abram a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y toda su hacienda que habían ganado, y las almas que habían adquirido en Arán, y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abram por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el valle de Moré. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abram y le dijo, A tu simiente daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová que le había aparecido. Y pasóse de allí a un monte al oriente de Betel, y tendió su tienda, teniendo a Betel al occidente, y a ahí al oriente. Y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y movió a Abram de allí caminando y yendo hacia el mediodía. Y hubo hambre en la tierra y descendió Abram a Egipto para peregrinar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, He aquí ahora conozco que eres mujer hermosa de vista. Y será que cuando te habrán visto los egipcios dirán, Su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que yo haya bien por causa tuya, y viva mi alma por amor de ti. Y aconteció que como entró Abram en Egipto, los egipcios vieron la mujer que era hermosa en gran manera. Vieronla también los príncipes de Faraón, y se la alabaron. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abram por causa de ella, y tuvo ovejas y vacas y asnos y ciervos y criadas y asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas, por causa de Sarai, mujer de Abram. Entonces Faraón llamó a Abram y le dijo, ¿Qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a sus gentes acerca de Abram, y le acompañaron, y a su mujer con todo lo que tenía. Comentario de Mateo Henry Génesis capítulo 12. Versos 1 a 3. Dios escogió a Abram, y le destacó de entre sus compañeros de los idólatras, que podría reservar un pueblo para sí mismo, entre los cuales se podría mantener su verdadera adoración hasta la venida de Cristo. De ahora en adelante Abram y su descendencia son casi el único tema de la historia en la Biblia. Abram fue juzgado si amaba a Dios mejor que todos, y si él voluntariamente podría dejar todo para ir con Dios. Su parentela y de la casa de su padre eran una tentación constante a él, que no podía continuar entre ellos sin peligro de ser infectado por ellos. Los que abandonan sus pecados y volverse a Dios, habrá ganadores indecibles por el cambio. El comando que Dios le dio a Abram, es mucho lo mismo con el llamado del Evangelio, por el afecto natural deben dar paso a la gracia divina. Sin, y todas las ocasiones de la misma, deben ser abandonados, particularmente malas compañías. 3. Aquí hay muchas promesas grandes y preciosas. Son atendidos los preceptos de todo el Dios con promesas a los obedientes. 1. Haré de ti una nación grande. Cuando Dios sacó a Abram de su propio pueblo, que prometió hacer de él la cabeza de otro pueblo. 2. Yo te bendeciré. Creyentes obedientes serán ciertas heredar la bendición. 3. Haré tu nombre grande. El nombre de los creyentes obedientes ciertamente se hará grande. 4. Tú serás una bendición. Los hombres buenos son las bendiciones de su país. 5. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Dios cuidará de que ninguna es perdedores, por cualquier servicio hecho por su pueblo. 6. En ti todas las familias de la tierra serán benditas. Jesucristo es la gran bendición del mundo, el más grande que nunca, el mundo posee. Toda la verdadera felicidad que el mundo es ahora, ni nunca estará en posesión de, se debe a Abram y a su descendencia. A través de ellos tenemos una Biblia, un Salvador, y un Evangelio. Son los valores en la que se injerta la iglesia cristiana. Versos 4 y 5. Y creyó que la bendición del Todopoderoso compensaría todo lo que podía perder o dejar atrás, el suministro de todas sus necesidades, y responder y superar todos sus deseos, y sabía que más que miseria seguiría desobediencia. Tales creyentes, justificados por la fe en Cristo, tienen paz con Dios. Ellos tienen en su camino a Canaán. No se desaniman por las dificultades en su camino, ni sacar un lado por las delicias que se reúnen con. Los que partió hacia el cielo deben perseverar hasta el fin. Lo que nos comprometemos, en obediencia al mandato de Dios, y en la asistencia humilde en su providencia, sin duda tener éxito, y al final con comodidad en el pasado. Canaán no era, como otras tierras, una mera posesión externa, sino un tipo de los cielos, y en este sentido los patriarcas tan seriamente ha apreciado él. Versos 6 a 9. Abraham encuentra el país, poblado por los cananeos, que eran malos vecinos. Viajó yendo. A veces es la gran cantidad de hombres buenos que se inquietó, y con frecuencia para eliminar a varios estados. Los creyentes deben buscar en sí mismos como a extranjeros y peregrinos en este mundo, Hebreos 11 versos 8,13 y 14. Pero observe cuánto comodidad Abraham tenía en Dios. Cuando pudo tener poca satisfacción en conversar con los cananeos a los que encontró ahí, él tenía abundancia de placer en la comunión con Dios, que lo llevó allí, y no lo deje. La comunión con Dios es mantenido por la palabra y por la oración. Dios se revela a sí mismo y sus favores a su pueblo por grados. Antes, le había prometido a Abraham mostrar esta tierra, ahora, para darle a él, como la gracia está creciendo, también lo es la comodidad. Debe parecer, Abraham entendió también como una concesión de una tierra mejor, de los que se trataba de un tipo, porque esperaba un país celestial, Hebreos 11,16. Tan pronto como entró Abraham llegó a Canaán, a pesar de que no era más que un extraño y forastero ahí, sin embargo, él creó y mantuvo, la adoración de Dios en su familia. No solo le importaba la parte ceremonial de la religión, la ofrenda del sacrificio, pero hizo conciencia de buscar a su Dios, y pidiendo a su nombre, que el sacrificio espiritual con el cual Dios se complace. Predicó en relación con el nombre del Señor, él enseñó a su familia y vecinos el conocimiento del verdadero Dios, y su santa religión. El camino de la adoración en familia es una buena manera de dar, no es nada nuevo, pero el uso antiguo de los santos. Abraham era rico, y tenía una familia numerosa, estaba ahora sin resolver, y en medio de los enemigos, sin embargo, dondequiera que él plantó su tienda, edificó un altar, dondequiera que vayamos, no dejemos de tomar nuestra religión junto con nosotros. Versos 10 a 20. No hay un estado en el libre de los ensayos de la tierra, ni ningún carácter libre de imperfecciones. Hubo hambre en Canaán, la más hermosa de todas las tierras, y la incredulidad, con los males que nunca trae, en Abraham, padre de los fieles. La felicidad perfecta y la pureza perfecta habitan solo en el cielo. Abraham, cuando debe dejarle fumar por un tiempo Canaán, va a Egipto, para que no parezca que mirara hacia atrás, y lo que significa que se quedase ahí no más necesario. Hay Abraham su disimulación de su relación con Sarai, ambiguo, y enseñó a su esposa y sus asistentes a hacerlo también. Ocultó una verdad, de modo que, en efecto, de negarlo, y se expone de esta manera tanto su esposa y los egipcios al pecado. La gracia Abraham era el más conocido para él, era la fe, sin embargo, de este modo no se conjetó la incredulidad y la desconfianza de la providencia divina, incluso después de que Dios se le había aparecido dos veces. ¡Ay, qué será de la fe débil, cuando la fe fuerte se sacuda así! Si Dios no nos entregan, muchas veces, fuera de los estrechos y angustias que nos traen a nosotros mismos, por nuestro propio pecado y locura, que debe ser arruinado. Él no nos trata según nuestros desiertos. Son castigos felices que nos impiden de manera pecaminosa, y nos lleve a nuestro deber, en particular, a la obligación de restituir lo que injustamente han tomado o se mantiene. Reprobación del faraón de Abraham era muy justo, ¿qué es esto que has hecho? Como impropia de un hombre sabio y bueno. Si los que profesan la religión, hacer lo que es injusto y engañoso, especialmente si ellos dicen que en la frontera con sobre una mentira, tienen que esperar a oír hablar de ello, y tienen motivos para agradecer a los que les diga de él. El envío de lejos era amable. Faraón estaba tan lejos de cualquier diseño de matar a Abraham, como se temía, que tomó especial cuidado de él. A menudo nos perplejos con los temores que son totalmente infundadas. Muchas veces tenemos miedo donde no hay miedo. Faraón mandó a sus hombres de no lastimar a Abraham en cualquier cosa. No es suficiente para que las autoridades, que no hacen daño a sí mismos, tienen que mantener a sus siervos, y los unos que hagan daño. Gracias por escuchar. Si quieres saber más sobre Jesús y lo que el Evangelio significa para ti, entonces ve el video que se muestra a la izquierda de la pantalla y no olvides suscribirte. Que el Señor Jesucristo bendiga tu día.